Hola, mi nombre es Julián Castañeda, soy psicólogo especialista en psicología médica y de la salud. Un porcentaje muy alto, enormemente alto de mujeres, dejarían de sufrir si en vez de estar rezando hoy para que él cambie, estuvieran rezando para cambiar ellas. Si en vez de estar rezando para que él les preste atención, estuvieran rezando para ellas adquirir la fortaleza y la capacidad de prestarse atención ellas mismas. Si en vez de estar rezando para que ese hombre les dé amor, estuvieran rezando para ellas mismas, das el amor que están esperando que otro hombre les dé. Con las campanas de la iglesia de fondo me despido, soy Julián Castañeda, psicólogo médico y de la salud. 310-381-6016, un abrazo, pareciera que el universo nos da en cierta forma la razón, un abrazo, que estén muy bien.